El sábado, hace aproximadamente nueve días, tuvimos conocimiento de parte de las autoridades municipales de las casas que se estaban inundando aquí en Ituribide. Entonces, pues como ustedes harán, en domingo, muy difícil era transportar, porque nosotros pensábamos que era la parte nada más de la laguna lo que era de manera inmediata, porque el agua podía bajar. Entonces, creímos que con una mano de chango podíamos hacer una zanja, hicimos una zanja de 800 metros para tirar el agua hasta un banco que da a las afueras de la población. El problema es que la gente que no estaba inundada, pues no vio muy bien que pasara el caño, así de manera rápida en la puerta de su casa, porque veían como un perjuicio el amontonamiento de tierra, cómo entrar a su casa. A final de cuentas, pues pudimos mediar con ellos y aceptaron que cruzara. No podíamos abrir de tajo todo, era desaguar por partes y así vino la maquinaria. Cuando llegamos en la aguada, nos llevamos la sorpresa que el banco quedó saturado a su máxima capacidad. Entonces, como ya no se pudo y se sale de nuestras manos, porque no tenemos las herramientas para hacer ese tipo de trabajo, tuvimos que acudir a Conagua, que dirige el ingeniero Edilberto Buemí Montalvo, y él con muchísimo gusto nos mandó tres maquinarias, dos de seis pulgadas y uno de cuatro pulgadas, que trabajaron dos días, día y noche. El único problema es que al desaguar toda esta cuestión, nos topamos con los patios que el agua aparentemente no es alta. Entonces, ya con la maquinaria de esa que tira 70 litros por segundo, ya no era posible porque cada rato se estaría atorando la pichancha y estarla cambiando, limpiando. Entonces, ellos concluyen, cuando nosotros regresamos y encontramos que ahora lo que necesitamos son pipas, inmediatamente agarramos las dos únicas pipas de aguas negras del municipio de Jopelchen, porque las otras pipas son pipas de agua para transportar agua potable a la gente, y nos lo íbamos a contaminar, y nos abocamos a la tarea de hacer el trabajo que estamos haciendo hoy, porque es preocupación del presidente municipal, tan es así que hicimos la gestión con la licenciada, la presidenta municipal de Campeche, a la Marta Escalante, y de manera, sin pensarlo inmediata, nos mandó la pipa cisterna que ustedes están viendo, que lleva 16 mil litros de agua por viaje, y ahora nuestra sorpresa ha sido, caray, que es más difícil de lo que nosotros pensamos, pensamos que lo íbamos a poder desaguar, pues en dos días, aquí estamos batallando, ahorita estamos esperando, ahora le vamos a entrar, la gente esperando el momento del caleo. ¿Cuántos días es? Yo pienso que ya para el martes, ya para el martes, hoy vamos a hablar con la licenciada, la presidenta municipal, ella de mucho gusto aceptó, pero pensamos que con la dimensión, de la capacidad de ese carro cisterna, podíamos desaguar de manera rápida, y mandamos a hacer unos hoyos, como ven, el amontonamiento, lo hicimos con maquinaria, para meterle la picha antes y sacar el agua, y ahora vemos con, pues la verdad, con preocupación, que se ha sacado más de 250 mil litros de agua, en un tramo, y no le bajamos más de 6, 7 centímetros, a lo que tiene aproximadamente 1,50, 1,60 de profundidad, pero entonces ahorita acabo de sesionar, con mis compañeros de protección civil, mis dos jefes de brigada, que están esperando para el caleo, entonces vamos a abrir zanjas, para ir sañando de manera, de manera que vengamos de atrás para adelante, no podemos ir brincando a nadie, porque ya la gente se está desesperando, donde hay un montoncito de agua, lo vamos a atacar, y que quede, luego el de al lado, como ustedes verán, que venimos haciéndolo desde allá, nosotros agarramos la esquina, ya no hay agua, desde la esquina para acá, nada más nos queda el terreno este, que es un mundo de agua, ahorita terminamos allá, donde nos encontraron, fuimos a hacer una supervisión, un terreno para hacer una zanja, para que allí podamos extraer el agua.